ya es el capítulo nuevo vamos a hacer una speedrun de airfighter sin un crédito, no me lo termine cargando con un crédito así que a ver cuánto nos demoramos ahí para el coque a ver si me supera de más así que démosle ya en el momento que aprieto el selección empezó pero a mí me gusta jugar con bilian porque la bomba al encuentro terrible poderosa el disparo es bien, bien incisivo y de más que hay quizás algún, pero un poco lento, de más que hay algún personaje más fuerte pero en el beneficio de tener que, como se dice, cuidar la ficha me gusta que la bomba se aleja del escenario entonces eso me sirve cargada pero... ay 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 ya, vamos, vamos, chau ah, no, este no, este no se aleja fuerte nomás teniendo un respeto por los jefes, chau el hijo de este William en el 2 se aleja porque por eso me tenía esa confusión Vamos a ver como nos va, como estamos con cantidad ilimitada, por decirlo así, de ficha, voy a gastar las bombas en los jefes nomás, ni un respeto. Cosa que ya no lo hice en la anterior, pero bueno, creo que aquí me aparecen dos avioncitos, uno por la izquierda y otro por la derecha, y ahí tengo para una bombita más por lo menos. ¿Este me da bombita, no? Sí, este y este me da una P. Estamos bien. Como estos los puedo matar con mis bales y esto es como un jefe por secciones, me voy a aguantar un poquito y voy a tirar la onda. Y creo que todavía no llegamos a la parte final aquí, ahora sí, chao. Ya, vamos, segunda etapa. Vamos. igual me dan ganas de perder para tener las bombas, pero no lo voy a hacer, o sea si pierdo es porque me mataron, pues no por querer. Es como una trampa, o sea, es como un... Ya, filo. Bomba, bomba. Nooo, qué mal. Vamos. Cuarta etapa. Vamos. Acá no me acuerdo dónde viene... Acá hay dos enemigos, uno tira una P y el otro tira una bomba, pues no sé cuál es cuál, así que no le voy a dejar por esto. Y ese tira la P. Ahí está. Ahí, ahí, ahí. Bien, bombita. Bien. 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 Tira el jefe. Tiramos una por si acaso. Ahora tiramos otra. Y tiramos la otra. Chao. Ni un... Ni un respeto. Ya. Vamos. Quinta nomás. Chao. Y acá estoy sin... Bombas, pero... Vamos a morir luego, así que... Aquí está el jefe. Uh... Cuatro bombitas. Aguanta. Aguanta. Bien, jefe. Cuatro bombas sin asco. Ni un... Ni un respeto. No me importa nada. Vamos. No. Hoy no tengo problemas de crédito, así que... Ay, pensé que no lo alcanzaba de matar. Ahora vienen estas secciones. Que me falta un poquito de poder para... Destruirla. Y ahora sí. Acá tengo caleta de P y presiones. Bien. Una bombita más. No. No pierdas las P's. Sólo todo. Ay, 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 vamos mal vamos mal. Le voy a hacer una bombita nomás. Con un poquito de ayuda. Por qué, este... este es como... una nave grande nomas pero si apenas le pueda disparar... uuuu perdí son dos, ok chau, vamos última etapa no, si mira esos enemigos chiquititos cualquier daño uuuu ya, chau uuuu 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 vamos bien ya, vamos uuuu y yo no me imagino ni una rullito va a empezar a disparar se le viene el mono, ¿no? o el mono en el dos no, todavía no 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 uuuu 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 ¿estamos? no, todavía no falta falta ¿estamos? ¿estamos? estamos listos 10.38 no sé de cuánto da el record en serio no se quizás será el record mundial voy a voy a regresar en el salvo al tiro no, no creo quizás sí, quizás es que poca gente participa así que vamos a ir a regresar al tiro pero eso es el juego y ahí te lo doy vuelta y ya así que vamos a ver este cuento es el record porque todo esto está en speedrun speedrun.com donde tengo record mundiales medio chanta así en en otros juegos así que y sí, tengo el record mundial 12 minutos 37 era el record en este juego y yo hice 10 minutos 38 buena así que me retiro con el record mundial nos vemos, coque ahí está 10.38.76 chau